Señoras y señores, aquí se vendrá Racing o la licha. Ahí está Lissandro López, allá lo vio a Franco Armani. Hermoso clásico para compartir con todos ustedes en este fútbol argentino. En esta Superliga Argentina de Fútbol, aquí está la Academia. Por adentro va Lissandro. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Y Solari, 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 Solari. Gol. 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 Borre, 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 borre. Cántalo, 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 cántalo. Gol. Palacio se pone bárbaro, le encuentro, la cambia, gol de Borré, la cambia, gol de Borré, la cambia, gol de Borré, gol de Borré, gol de Borré. Gol. Gol. Otra vez, el colombiano Borré. Otra vez, el tercero, Suárez tiene el tercero, Suárez, gol. Gol. De River, sí, 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 sí. Suárez, si la cambian toda vaca, upa. Falta fuerte. Se queda Racing con 10 jugadores. Y sí. Nacho, 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 Nacho. Cantalo, 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 cantalo. Y gol. Gol. De River, sí, la primera que tocó Pratos la dio a Nico de la Cruz. Faltaba el gol de de la Cruz, faltaba el gol del uruguayo. De la Cruz para Coco. Gol. Gol. De River. Tiempo que no jugaba. Uno. No. Se fue. Se fue.